Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Somos la Fundación Shifu. Y venimos a presentar el primer instrumento que se toca con la mirada, que es el leijar. Y en este caso lo tocaré a Joel. Me han dicho que eres el padre de Joel. Sí, señor. El Joel tiene parálisis cerebral. Y está acompañado por esta banda inclusiva. ¿Qué esperáis? Espera que os guste. ¿Qué pasada? Mira, Joel. ¡Fuerza! Ahí está. La flauta. La está tocando él. Exacto. La pieza de ese. Ese es el trópico. ¡Gracias! 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 Maravillosa versión de Police, impresionante, Joel. Estaba nervioso, muy bien. ¿Qué pasaba? Felicidades por el instrumento que habéis creado, felicidades por la banda que tenéis y felicidades por hacer que suene así de bien. Es magia, es magia. Muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena por, no solo por lo que hemos visto, sino por lo que hay detrás. Porque la tecnología nos lanza las cosas, pero hay que saber cogerlas y tejerlas para cada una de las necesidades. Es maravilloso. O sea, mi admiración más absoluta. Creo que esta noche ha quedado demostrado que la tecnología nos ayuda a ser más felices en este caso. Enhorabuena. Uriol, a mí me parece que lo que traéis a Got Talent es mucho más importante que un concurso, así que en este caso la valoración nos tiene que dar absolutamente igual. La tarea que desempeñáis vale muchísimo más que todos los concursos de la tele. Totalmente de acuerdo. Gracias. Chicos, qué maravilla ver un grupo como vosotros que dais oportunidad, que es una banda inclusiva y que nada te frene. Buscar otro tipo de formas y de fórmulas porque la música puede ir más allá. Es maravilloso conectar a tanta gente con la música, de verdad. Muchas gracias. ¡Maravilloso! ¿Puedo subir a probar? A ver. Me parece increíble. Vente, vente a mirar. ¡Ay, heart! Es que funciona con la vista, es que me parece alucinante. Le tienes que sentar. ¡Qué maravilla la tecnología, que pueda dar esa oportunidad a todo el mundo a tocar. A ver. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué chulo! ¡Ay, silencio! Perdón, perdón. Es que claro. Más una... Voy a hacer un círculo, a ver si me sale. Espera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Juel, felicidades. ¡Me ha encantado! De verdad. Maravilloso. ¡Felicidades de corazón, eh! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Pues no lo ha mirado mal Edurne. Tiene muy buena mirada Edurne. ¡Chino y yo! Chicos, sois maravillosos. Gracias. Para mí es un súper sí. Gracias. Para mí, por supuesto, que es un sí. Muchas gracias. ¡Sí, señora! Dos sí es. Sin duda alguna, para mí también es un sí. Gracias. Yo quiero votar en consecuencia de lo que he valorado. Y lo que he valorado es que me parece increíble la tarea que hacéis. Esto es... Espera, espera, espera. No, no. Escúchame. Restar. Venga, va, un sí. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Bien! Ni uno, ni dos, ni tres. Cuatro sí es. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.